La mujer fue atacada por la espalda a metros de su domicilio, siendo apuñalada por un sujeto quien le robó el celular. El ataque se produjo frente a su pequeña hija de 9 años, quien del susto siguió al delincuente mientras pedía ayuda. La mujer fue asistida y se encuentra en grave estado en un nosocomio cercano. Mi mamá y fue con mi hijo de 6 años y su hija de 9 años con su casa para traer algo. Al llegar ahí, antes de entrar al puentecito, ya le saltó el chico por la espalda y ya le clavó sin mediar palabras. Según mi hermana, lo último que ella se acuerda que ella tenía todavía el celular en la mano cuando ella se desmayó. Y el chico ya estaba corriendo y según ella, lo último que dijo cuando pudo entrar mi cuñado junto a ella. Un joven de 21 años murió acribillado en Pedro Juan Caballero. Él mismo tenía muchos numerosos antecedentes y lo que la policía especula es que el hecho se dio debido a un ajuste de cuentas. El hecho ocurrió sobre las calles Daniel Díaz, casi 2 de mayo, del barrio obrero de Pedro Juan Caballero, donde dos sujetos sicarios llegaron a bordo de una moto y sin mediar palabras acribillaron a Cándido Duarte, de 21 años. La víctima tenía antecedentes por homicidio y era sindicado como el asesino de Junior Vera, hijo del fallecido Virgilio Vera, alias Preto. Puedo observar que el mismo sufrió dos impactos de proyectos de arma de fuego, siendo uno en la cabeza y otro en región del tórax. Siendo la causa de muerte, un traumatismo cráneo cefálico grave producido justamente por el que sufrió en la cabeza. Otra herida no presenta, otra herida no presenta. Tiene dos heridas, como te dije, uno a nivel de la cabeza con entrada sin salida y uno a nivel del tórax con entrada y salida en la espalda. En un intento por defender a su madre, una joven de 18 años apuñaló y mató a su hermano en la ciudad de Capiatá. La mujer dijo que actuó en defensa propia debido a que su hermano llegó borracho a la casa y empezó a atacar a toda la familia. Teresa Brites, de 18 años, dijo a la policía que su hermano llegó a la casa totalmente borracho. Primero intentó atacar a su madre, pero Teresa se puso en medio de los dos y allí también fue golpeada. Luego su hermano la empujó hacia la cocina, donde al verse completamente acorralada ya no tuvo más otra opción que agarrar un cuchillo y darle una apuñalada. Luego de sufrir la herida a la altura del estómago, Adilson Brites, de 25 años, salió corriendo hasta la calle y fue auxiliado hasta el Hospital del Trauma, donde finalmente se confirmó su muerte. Según la policía, el fallecido ya contaba con antecedentes y según el relato de otros familiares, siempre actuaba de forma bastante violenta. Se inició una discusión con la mamá, quien se encontraba en la pieza. El inicio de la discusión, o el motivo, no sabemos, no se especifica, pero esa discusión iba subiendo de tono, por lo tanto en un momento dado inició una agresión física hacia la mamá. Esta mamá agarró un palo de escoba a los efectos de defenderse, pero ya viendo que era sobrepasada, entonces la hija salió de defensa. Es lo que manifiesta ahora. Realizando un empujón a su hermano, quien debido a la estabilidad se trastrabilla un poco y al reaccionar, lógicamente la hermana se da cuenta de que va a ir contra su persona. Entonces gana un poco la cocina, donde es perseguido por su hermano y debido a la contextura física delgada y su hermano es un portentoso físico, entonces ella viéndose de ventaja se apodera de un arma blanca que se encontraba sobre la mesa de la cocina, con el cual ella intenta defenderse, aplicándole un corte a la altura del tórax. Ahora la joven de 18 años quedó detenida en la comisaría primera de Kennedy a disposición del Ministerio Público. Tras una persecución y tiroteo, agentes de Lince detuvieron a unos supuestos motochorros. Uno de ellos recibió un impacto de bala, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital. El hecho se registró en la noche del viernes cuando efectivos del grupo Lince realizaban un patrullaje de rutina en zona de la fracción Huguito de Limpio. Según el informe policial, los jóvenes a bordo de una motocicleta se percataron de la presencia del grupo Lince, por lo que cedieron rápidamente a la fuga. Se quisieron escapar. Empezaron a efectuar un disparo contra la gente de Lince, donde ellos también respondieron con disparos y uno de ellos fue acertado en la parte del muro lado izquierdo. Fue herido y ese ya se encuentra en el hospital de trauma y este otro sujeto que se encuentra ya detenido en esta comisaría. En el poder de los supuestos asaltantes se incautó un revólver con vainillas percutidas junto con un celular presuntamente robado. Según la policía, los hombres cuentan con frondosos antecedentes y estarían involucrados en varios hechos de asalto ocurridos en los últimos días en la zona de Limpio y Luque. Además, las víctimas de estos presuntos malvivientes ya habían logrado identificarlos. Varias viviendas de barrio Obrero amanecen sin luz, pero no por la falta de energía eléctrica, sino porque se roban los focos de luz. Vecinos de la zona piden identificar al ladrón. Diez segundos le lleva a este joven robar un foco a las afueras de una vivienda ubicada en 18 proyectadas entre Brasil y Rojasilva en la zona de Barrio Obrero de Asunción. Según denuncian los vecinos, el hombre se pasaba rondando el barrio y apenas encuentra la ocasión para llevarse el foco lo hace, sin importar que esté encendido o apagado. Piden ayuda para identificarlo ya que en las imágenes de seguridad se lo puede ver a cara descubierta en el momento en que los desenrosca y luego se va. Pobladores están cansados de comprar focos para que luego se los roben. Delincuentes armados asaltaron una despensa ubicada en el barrio Las Lomitas de Ñembu. Y los delincuentes alzaron con 4 millones de guaraníes en efectivo y también con el teléfono celular de la cajera. Una despensa que además funciona como local de cobranzas en el barrio Las Lomitas de la ciudad de Ñembu fue asaltada por delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió e ingresó al local con el casco puesto. A punta de pistola intimó a la cajera para que entregara todo el dinero de la caja. La mujer vació una de las cajas y el asaltante le pidió que cargara todo el dinero en una bolsa y que además le entregue su teléfono celular. El desconocido se percató que había una segunda caja y exigió que el dinero guardado en este sitio también le sea entregado. Ya con el botín que ascendió aproximadamente a 4 millones de guaraníes, el asaltante huyó con su cómplice que lo guardaba afuera a bordo de la motocicleta. Todo quedó grabado por cámaras de circuito cerrado. Al pasarla así, todo yo asustada, mi plata se cae en el piso y me pide que le alce la plata. Le alza y le pongo en su bolsa. Y después se quedó, me miró y me dijo, ¿ustedes cuentan con circuito cerrado? Me dijo. Y yo tenía miedo de cómo él la obtuve si le decía sí, porque su pistola siempre en su mano y apuntándome. Entonces le dije sí, pero solamente afuera le dije, por estas cámaras. Y solamente al salir te van a ver, le dije yo. Pero nosotros adentro tenemos dos cámaras, una que apunta en la caja y otra acá al entrar adentro. Y se queda él pensando y después sale. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo, pero no logran identificar al automovilista que choca contra un automóvil que estaba estacionado en la vereda y luego huye del lugar. Así este automovilista que según testigos estaba conducido por una mujer, choca y destroza la parte trasera de un vehículo y luego sale huyendo del lugar. Fue a las 3 de la mañana del 9 de octubre sobre la calle Bonifacio Bando, casi casi que en la maré. La víctima, quien dejó el vehículo frente a la casa de su suegro, pide ayuda para identificar a los responsables. Esta semana revisaron las cámaras de seguridad de la zona para llegar a la persona. El automóvil no tenía chapa. Quienes tengan alguna información para ayudar a identificar al responsable del choque pueden comunicarse al 0992-284-504. Vecinos de un barrio de Fernando de la Mora manifiestan que son asediados por ladrones que todo el tiempo se andan robando de todo. Afortunadamente, algunos ya fueron capturados gracias a cámaras de seguridad. El barrio Villa Ofelia se ha vuelto en los últimos días la zona favorita para que los delincuentes realicen todo tipo de delitos según el testimonio de los propios vecinos. Cámaras de seguridad ya captaron en reiteradas ocasiones como algunos rateros intentaron robarse hasta los focos que se encuentran frente a las viviendas. Lo llamativo en estos últimos atracos es que los principales autores de estos casos son apenas adolescentes de entre 13 a 18 años de edad. Tortoleros, motochorros que a hora de trabajo en las calles están asaltando. Pedimos las cámaras de seguridad y es todo el resultado que vamos teniendo. Lo triste y que me llama la atención es que parece que están usando menores de edad que bichean. Y si pueden llevar, ya llevan algo de día. Y después a la noche, a la madrugada, vienen los que están tocando las cosas. Y ya podemos tener la cámara, por la cámara, ¿verdad? Ahora los vecinos exigen una mayor ayuda por parte de la comisaría de la zona para poder disminuir la ola de inseguridad.